¡No! 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 ¡Le guste! ¡Oye! ¡Monce en la casa! La gente de Ponce está encendida ahí Pero hay gente guay y caraja ¿Quién más? ¡Vaya güey! ¿Qué pueblo me falta? ¡Zupa! ¡Pumacau! ¡Cagua! ¡Monce está representando a todos los lados! ¡San Lorenzo! ¡Dorado! ¡Habla claro! ¡Ani! Y donde está el municipio 79 Hernando, una huya y callado, la patrío ¡Oye, Dine! Le damos las gracias a la gente de la vergüenza Oye, un chinchorro ¡Venga, un chinchorro! ¡Está duro! ¡Que nos ponen a gozar! ¡Porque estoy por allá en Puerto Rico nos ponen a gozar! ¡La comida espectacular! ¡La bebida también! ¡Súper rica! ¡Tienen tres! ¡Tres! ¡Tres locations! ¡Aguan, Pio! ¡San Juan y Condado! ¡Y pronto! ¡Vaya güey! ¡Vaya güey! ¡Vaya! ¡Vaya güey! ¡Sí! ¡Vaya güey!